¿Qué es Peugeot 404? Peugeot 404. A inicios de la década del 60, Peugeot, Francia, toma la decisión de incursionar en lo que es en la producción de autos en la República Argentina y toma la decisión inicialmente de iniciar la producción con el Peugeot 403, auto muy exitoso, glamoroso y Peugeot en la Argentina principalmente, logró hacerse de un nicho de público, de incursionar con autos de menor cilindrada, de diseños más refinados como lo eran los dibujos de Pininfarina, tanto en 403, en 404 hasta ese momento y captar el gran público, si se quiere, ya que eran autos de 1.600 centímetros cúbicos, de prestaciones al momento normales, pero que le daban algún tipo de exquisitez en lo que era el producto, ya sea un techo corredizo, ya sea unos tapizados muy llamativos. Estuvo una permanencia bastante extendida a lo largo del tiempo, ya que de inicio de los años 60 hasta casi años 79, 80 estuvo en oferta en nuestro mercado y el auto siempre con la característica principal que hacía, la comodidad, el manejo descansado, la economía de combustible. Frente a un 6 cilindros, era un auto de muy bajo consumo y de prestaciones similares. Así que bueno, como podemos ver en este caso es un Peugeot 404, 1.74 con las llantas del modelo Grand Prix, palanca al volante, caja BA7, tapizado de pan a bordeaux, el color del auto, los faros auxiliares que se ofrecían como equipo en opción en concesionario, ya que venía dotado en la versión full o si no, uno los pedía a costo extra. Las nuevas uñas que se habían empezado a usar hacía muy poquito tiempo, ya que antes eran metálicas cromadas y pasó a tener los tacos de goma, algo que lo modernizaba el auto. Y después, bueno, es decir, un auto que fue el primero, para algunos un defecto, para otros una virtud, lo que era el fusible de la cola, que todos decían se le caía la cola y no, era un tema de un sistema de absorción de golpes que tenía el auto, que cuando tenía un golpe en la zona de atrás del auto, en la cola del auto, la cola se bajaba. Era una forma de preservar a los ocupantes del auto y que el auto absorbiera todo el impacto que sufría desde atrás. En lo que refiere a la mecánica del auto, venía dotado de un motor 1.600 centímetros cúbicos, varillero, distribución a cadena, carburador de un solo cuerpo, las bujías metidas para adentro con las pipetas de porcelana largas que se introducían en el orificio de la tapa de válvulas, una mecánica muy simple en lo que refiere a motor. Después, bueno, tren lantero tipo McPherson, lo que era espiral y amortiguador en una sola pieza, que le daba un confort de marcha buenísimo. Y frente a lo que era la competencia, un FIA 1500, por ejemplo, que no era mal auto, pero era una concepción anterior, si se quiere. Pero yo ya venía de auto de cremallera de dirección, ya no tenía caja de dirección. Es decir, un auto, para el momento, que se lanzó moderno ya. Una caja de cuatro velocidades siempre, desde su inicio. En sus comienzos, con la caja C3B, con la primera baja, una caja que no era de las mejores, con el recordado diferencial con el riñón y corona de bronce, que tenía sus pros y sus contras. Es decir, eran cosas que le daban un mejor andar al auto, pero de un mayor mantenimiento encima. Entonces, esas cosas son las que, si se quiere, lo hacían. Para el usuario del vehículo americano, decir que quizá este tipo de auto era tallerista, pero para el que le gustaba realmente el auto, era un auto que hacían las cosas que requería el mantenimiento del mismo, tener un auto realmente muy usable, muy disfrutable. Vale acotar que la plataforma de este auto fue la que se usó para el 504. Entonces, es como que a la hora de lanzar el 504 era una mecánica completamente probada y aceptada por el mercado, y era solo innovar lo que era la parte visible de la carrocería y la parte mecánica, era seguir usando lo que ya estaba probado y recontra aceptado por el usuario de la marca. ¡Gracias!